Bueno, pues ya os enseñé unas compras de Black Friday y estos días son de acumulación de compras porque bueno, ha sido Black Friday, un día que quería probar Matein, también los labiales Matein, como ya os hablé de ello y bueno, yo os voy a enseñar otras compritas de Black Friday, ¿vale? He tenido alguna que otra también pero bueno, os voy a enseñar, hay algunas cosas que ya las he abierto porque tenía ganas de probarlas, ¿vale? y eran Matein, os enseñé otro que no sé si lo subió hoy el vídeo o llegará mañana, si no se subió ayer se subirán mañana porque estoy subiendo todos los días de Black Friday juntos, de Douglas que compré un montón de Maybelline que de hecho os he grabado el vídeo hace un rato, solo que os grabo los vídeos en distintos, o sea, os subo los vídeos en distintos días para poderme organizar y que el canal no se quede sin vídeo y aquí me han llegado de Amazon 2 otros dos, que como ya os digo, os enseñaré todos los colores, todos los que tengo en algún vídeo si os dais cuenta son casi todos tonos rosas, alirados, rojos, tonos fríos, que nada, porque a mí los tonos cálidos no me quedan muy bien os haré un vídeo para enseñaros todos y bueno, tengo este, que es el tono Artist 120 y el Creator, que es el 35, ¿vale? este lila me ha gustado mucho, además si tenéis los ojos azules resalta mucho este lila, ¿vale? estos dos me encantan y bueno, ya os digo, no os preocupéis porque os haré reseña ahora os voy a traer algo que me ha deseduccionado muchísimo que es un vestido de Sein, que compré que cogió la talla más pequeña que había, que era la XS y aún así me sigue quedando grande, no entiendo por qué porque hay chicas que son mucho más delgadas que yo y no sé cómo harán esas chicas, si quieren comprarse este modelo, sinceramente y a ver, el roacio mío, porque yo lo he dicho muchas veces, yo no tengo nada de pecho pero claro, tampoco puedo pedir mucho, porque he pesado 50 kilos pero no tengo nada de pecho y bueno, mucha gente que no sea de mi canal, que me estaré viendo con los abrigos dirá, sí, 5 kilos en cada pata, porque claro, como esto es tan gordo pero bueno, el caso, lo que os iba diciendo y es un escote más escotado de lo que yo pensaba muy para abajo, cuadrado y me hace el cuerpo súper feo o sea estoy plana, ¿no? o sea, tengo poco pecho no estoy plana del todo, pero tengo poco pecho y es un complejo grande que yo tengo muy grande y esto lo que hace es que visualmente te aplana aún más el pecho y tú lo haces caído y yo de que me lo he visto digo, ay madre mía y me entran unas actas de llorar porque es que me he visto horrible en el espejo o sea, yo no es que tenga un súper autoestima increíble aunque mucha gente dirá mira, seguro que tiene una autoestima increíble porque se hace muchas fotos se maquilla mucho eso no tiene nada que ver y de verdad me puse fatal con mi cuerpo porque digo hostia de verdad porque yo de por sí ya tengo baja autoestima porque yo me veo el cuerpo masculinizado o aniñado me veo como el cuerpo de una chica de 8 años o de un hombre no me veo nada de pecho no me veo nada de culo nada razón por la cual os enseñé hace unos días un vídeo de proteína porque quiero coger algo de músculo porque es verdad que a mí me cuesta mucho coger peso pero sin embargo un músculo gano fácil entonces digo mira, ya que no tengo pecho no tengo nada voy a intentar hacer algo de ejercicios de glúteo a ver si ensancho un poquito las caderas porque es que estoy cuadrada tú ves mi cintura y ves mis caderas y hay poca diferencia algo hay pero muy poca entonces no es algo que me agrade la verdad y este vestido es bonito pues para quien tenga un mínimo de pecho para quien tenga los pechos operados sobre todo para quien tenga los pechos operados porque si lo tienes caído también se te van a notar mucho y bueno no me lo voy a poner otra vez porque es que me pongo fatal ¿vale? esto es por la espalda ¿vale? por delante sería así esto sería así pero es que hace los pechos muy caídos y es que no me ha gustado nada de verdad pero nada y fíjate que del resto del cuerpo aunque me queda un poco grande pero no me queda mal o sea lo que a mí hace que no me quiera poner el vestido es la zona del pecho entonces voy a intentar buscar un sujetado rojo para ponérmelo debajo del vestido y que no me quede tan mal o uno negro que el negro pega con todo y si no pues o lo devuelvo o lo regalo porque está sin usar solo me lo he probado una vez o no sé qué haré la verdad porque me veo horrible con él o sea pocas veces en mi vida me he visto tan fea con algo es que fue una bajada de autoestima cuando me viene al espejo que digo de verdad yo sé que en esta vida lo más importante es la salud o sea no tienes que decir tampoco casco de cuerpo si es un cuerpo saludable sano pero es que lo vi de verdad y sé que es muy cruel decir esto de una misma pero es que sentí asco por mi cuerpo aunque sea muy duro decirlo pero me sentí súper mal vi un cuerpo cuadrado es que me dio mucho asco de verdad bueno albarán albarán vale así bueno esto es una una bombilla inteligente no sé por qué me ha venido separada me vienen separada me tendría que venir por una pantalita de Alesa pero me ha venido separada pero bueno eso es caso aparte esto no sé exactamente qué es creo que es la cajita de Alesa pero es que me separan las bombillas de la cajita es un lote que yo es algo que no puedo entender de Amazon aquí está ya os enseñé que compré una Alesa y me llegaron bombillas vale y ahora esta es Alesa blanca vale que esta es para regalársela a mi madre yo esta no la voy a abrir os enseñé la mía que era de color azul que bueno de hecho la tengo ahí en la habitación funcionando y la verdad es que estoy encantada con ella le digo Alesa dime la hora Alesa ponme música Alesa ponme youtube cualquier cosa que le diga le digo Alesa dime el tiempo de hoy y me lo dice vale y de forma muy rápida está muy bien y te vienen noticias del día te viene de todo es como un secretario virtual que tienes ahí que te pones al lado de tu mesilla que te despierta que te pone música todos por vos no te tienes ni que molestar y está genial vale entonces nada está muy bien esto valía 86 euros sin oferta creo recordar y a mi como oferta te salía por 34,95 y su precio normal son 86 yo diría que esto es lo mejor que he visto yo de la Friday respecto a descuento y luego por 5 euros más que se te quedaba en 40 euros 39,99 se llevaba la lentilla inteligente o sea la lentilla la bombilla inteligente que esta bombilla por cuenta ajena te puede valer unos 20 euros creo recordar y entre las dos cosas eran 106 euros y yo me llevo las dos cosas por 40 o sea que está súper bien esta bombilla inteligente va con Alesa y en el momento que tú pones esta lentilla o sea esta bombilla se vincula la bombilla con Alesa y tú le puedes decir Alesa encienda la luz Alesa apaga la luz vale pero bueno tienes que especificar que luz quieres apagar porque si puedes poner esta en el salón la configuras por aquí y dices enciéndeme la luz apágamela y puedes acostar en tu cama y en otra parte de la casa se está encendiendo o apagando la luz según tú le digas a la máquina vale todo es virtual entonces la verdad es que es lo mejor que he encontrado en el Black Friday la mejor oferta sin duda porque me he llevado algo que valía 107 por 40 euros así que nada como siempre digo espero que os haya gustado mucho el vídeo espero vuestros comentarios abajo y hasta el próximo vídeo adiós